Partieron. El noveno para Happy Partner. Entrando a tierra derecha. Helen Forever en la delantera. Segundo por el lado interior. Soy Mirafiori. En el tercero ganando por los palos en el cuarto con Doriaco. Por fuera psicodélica en el quinto lugar. En el sexto tipo Ryder. Séptimo puesto por el centro. Volador Holiday. Último 100 metros. Helen Forever sigue en la delantera. Segundo Soy Mirafiori. Psicodélica en el tercero. En el cuarto ganando en el quinto. Volador Holiday. Helen Forever mantiene fácil el primer lugar. Henry gana Helen Forever. Segundo Psicodélica. Tercero Soy Mirafiori. Cuarto ganando en el quinto. Volador Holiday. En el sexto Divo Ryder. Séptimo con Doriaco. Octavo Happy Partner. Noveno Musaichi. Último lugar es Poesía y Música con Dopurón.